Estamos hablando de fondos indexados, pero me gustaría también preguntarte por el tema ETFs, o sea, ¿qué opinión tienes al respecto? Si inviertes en alguno y si te gustan más o menos que los fondos indexados, más o menos. Sí, bueno, al final yo creo que la principal ventaja aquí de los fondos indexados en España es el poder traspasar lo que serían las participaciones entre fondos sin tener que pagar impuestos. O sea, al final en un ETF, si tú quieres ajustar tu cartera, pues tienes que vender un ETF, comprar otro y si tienes una plusvalía, pues tendrás que pagar impuestos por ello. En cambio, pues con los fondos indexados, pues reajustar tu cartera haciendo traspasos entre fondo sin ningún impuesto, sin pagar impuestos por ello. Entonces, pues solo por este punto yo creo que merece la pena invertir en fondos indexados versus ETFs en España porque te da una mayor flexibilidad. O sea, dicho esto, si buscas cosas muy concretas, si quieres invertir en un sector en específico, si buscas un ETF apalancado que pueda multiplicar tus ganancias, aunque ojo, también tus pérdidas, si buscas un ETF inverso para invertir en contra del mercado, pues eso lo tienes que hacer con ETFs, no tienes tanta variedad de los fondos indexados. Así que para cosas específicas ETFs, pero por lo general yo creo que compensa más invertir en fondos indexados por estas ventajas fiscales que he comentado. ¡Gracias!